¡Muy buenas conocidos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom Hearts 2 Y bueno, como se nota que ahora ya es de día, ya no me estoy durmiendo Bueno, un poco, porque tengo siempre sueño, pero tranquilos Vamos a continuar con la historia que tenemos que ir a ver a Phil Y bueno, pues aquí Ay, tío, no me puedo acompañar al inglés, eh No sé, no me puedo acostumbrar al inglés Necesito castellano ya ¡Que saquen un parche! ¡Y no lo van a sacar! Me ha quedado con la que tiene ¡Ja, ja, ja! Ah, jeje! ¿No se vean los niños de junio? ¿Cómo qué han visto? ¿Has ganado algún pensamiento de masses adultos? No, tú no tienes lo quefasto... ¿Qué? Bueno, venga, hay que pasarse Hay que hacer un par de misioncillas Hay que hacer un par de misioncillas Aquí con nuestro amigo Phil Ya está, venga Voy a bajar un poco el volumen A ver Así Bueno, tenemos que conseguir las esferas Creo que tengo las habilidades bastante guays Pero No, a ver, a ver No lo estoy haciendo muy bien, creo yo Hola A ver, bueno, sí, a ver Hacerlo bien lo estoy haciendo bien, pero ¡Bien hecho! ¡No soy el campeón! ¡Yeeh! ¡Ja! Bueno, ahora me... Vamos, que me vacila un poco Y me dice Eres un paquete No puede... Todavía tienes mucho que mejorar Así que... Pues nada A ver, ¿qué me da este? Bueno, me da... Me da potas ¡Potas! Venga, vamos a conseguir A ver, estas creo que se mueven, ¿no? No, las otras a mí se movían ¡Eh, cara! ¡Ahora 100! ¡Ahora 100! ¡Ahora 100! ¿A dónde vamos, compañero? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Pero que yo soy aquí El ejido de la llave espada, chaval Que... Que yo tengo Una espada Con una llave Y tú, a ver ¿Qué tienes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dímelo, amigo Dímelo Dímelo, cacho cabra Dímelo, cacho cabra ¿Eh? 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 Chaval 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 Pero si yo soy aquí El campeón de... De... De meterle tortas A las cosas Lance aéreo ¡Lance aéreo, chaval! No sé, no me acuerdo Ni lo que es esa habilidad ¡Yuija! Chaval, tiene una cara De... De... De estar... De necesitar un polvo El hombre Necesit... Tiene una cara De necesitar un polvo A ver, vamos a ponerle La habilidad A mi amigo ¡Hola! Lance aéreo Se impulsa Con un gran salto Para golpear con fuerza A un enemigo volador Lejano Vale, pues me parece... Me parece bien Me parece una buena habilidad Sí, señor A ver... ¿Qué me dices tú, Hércules? ¿Qué me dices tú, compañero? Bueno, tengo que irme un momentito ¿A dónde? Hacer cosas, tío No me molestes No es asunto tuyo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Puta cabra! ¡Ja, ja, ja! Vamos, uno de la organización 13 ¡Qué, qué, qué, qué majo el Hércules, ¿no? A propósito ¿Habéis visto a Mech? ¡A Mech! ¿Por qué? No, a esa tía más plana que una tabla de planchar No la hemos visto, amigos No la hemos visto, amigos A esa tabla de planchar Qué simpático el hombre No, a esa tía más ¡Ah, bueno! ¿Podemos ser héroes? ¿Puedes manejar esto? ¡No, dame! ¡No hay héroes! ¿Junior héroes de Honnold? ¡No te cuidan del Hydra! ¡No me manejaré el resto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, como me encanta este dúo! ¡Tienes que encontrar a Mech! Sí, el caballo que tiene un poquito de asco Oye, ¿y si queremos? Oye, que yo quería llevar Irme con el puto caballo de los cojones ¡Pues nada! ¡Amigo mío! Venga, pues nada Pues vayamos a por Mech Mech, Mech ¿No? Pues a por Mech A por Mech A por Megan Megan Por cierto Por cierto Me queda poco para subir al nivel Al nivel Al nivel 21 Que bueno, del 20 al 21 Tampoco hay tanta diferencia Así que chicos Tampoco nos vayamos a emocionar ¿No? ¡Phil! ¡Phil! ¡Uf! ¿Qué ha pasado? Vi a un tipo extraño vestido de negro Traté de seguirle Pero me descubrió Después de eso Solo sé que empecé a ver las estrellas Vestido de negro El que robó la piedra Olimpo ¿Hacia dónde se dirigía? Hacia el inframundo Mala hierba Ese tipo Sí Lo único que quería Era encontrar Un héroe suplente Por si Hércules Necesitaba tomarse un descanso ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Impulso de vigor Eso se lo doy A Sora 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 Amigo mío Sora Vale Pues Pues Ya está ¿No? A ver ¡Sora! ¡Sora! Hola ¡Sora! 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 Es que... Uy, me da a mí que me caigo, eh No sé por qué, pero me da a mí que me caigo Sí, señor Al suelo A ver, a ver, a ver ¿Cuántas experiencias me dan? 37 de experiencia, eh Pues no está nada mal, eh Lo único es que se me caen las piedras encima Y me toca un poco los... Lo que viene a ser, pues, la bolsa... La bolsa de... De... Del escroto, ¿sabes? Lo que viene a ser donde están los huevos metidos Vale, pues vamos a coger este cofre A ver qué me dan Trozo de mitrilo, vale Interesante porque los trozos de mitrilo Ya sabéis que siempre se necesitan Vale, bien Bueno, vayamos a ver qué tenemos ¿Qué viene? ¿Qué puede haber por aquí, no? ¿Qué puede haber por aquí? Como que ya... Ya... Como que ya... Ya está, ¿no? O sea, ya está, ¿no? Pues vaya mierda Vaya... Chicos La maldición del inframundo me está afectando Debemos recuperar la piedra del olímpico ¿Cuánto antes? Vale, yo creo que voy a poner... Ah, no, que no puedo utilizar Joder Con la mierda esta Que no puedo Vale, un Eter Un Eter, sí Un Eter Por aquí salen más malos, sí o sí Un guijarro vital No, tío Los gordos, no Adiós ¡Gordo! Jope, como odio A ver, no es que odia a los gordos, eh A ver Yo tengo un amigo Que es gordito, ¿vale? Y yo lo quiero mucho, tío Sebas, Sebas, si estás viendo este vídeo A ver, me va a reventar la boca Cuando me escuche llamar de gordo Porque en realidad no está gordo Pero bueno En realidad está fuerte Es de complexión fuerte Venga ¡Vamos! Vamos, que el nivel 22 Tiene que ser nuestro Ni de coña Vamos a conseguir el nivel 22 ¡Me meo de la risa! ¿A que sí, Soria? A ver Yo puedo entrar por aquí Pero yo no quiero entrar por aquí Porque A ver cómo lo explico A ver cómo lo termino de explicar yo esto Yo lo que quiero Es ir a la puertecilla esa Vale Entrada Pero creo que esta no es la entrada buena ¿No? No, es cierto Guijarro claro Y impulso hábil Y bueno Sabéis que Esa no la va a coger Ni Peter, ¿no? Ni Peter Pan La va a coger Pero bueno Yo lo intento ¿Lo veis? Ni Peter Pan la iba a coger Ni Peter Pan La iba a coger Edu, ya está Por favor, cállate Si sabes que a tus subs No les gusta Que cantes Pues no cantes, tío Venga Demix Que está ahí Demix Demix Tocando los cojoncillos Básicamente Me metió unas buenas palizas El puto Demix En bastión hueco Aquella vez que luché contra él Mira lo que sexy A ver que me dan Un impulso hábil Otro impulso hábil, tío O sea, está todo lleno de impulsos hábiles Mira, mira, mira Mi amigo Demix Huh? Oh, you Wait a sec Roxas? Excuse me? Roxas? Oh, it's no use Huh? What are you talking about? Let's see here If the subject fails to respond Use aggression to liberate his true disposition En castellano decía No me he enterado de nada O sea, vence a las zonas estas en Vale Vale, eh, vale No sé yo si Si lo llevo del todo bien esto, eh Porque Vale, eh, eh No sé yo si lo llevo del todo bien Por eso lo digo Yo creo que lo llevo un poco justo Ya más de tonto, eh Oh, yeah O sea, no ha dicho ni de coña lo que ponía ahí abajo, eh Ok Let's go Otra vez tú Vamos No se lo toméis tan nada tremenda No se lo toméis tan nada Ya más de tonto, eh Vaya Tengo que hacer un episodio leyendo los informes de Ansem Para que lo sepáis Vale, habilidades, Donald, le pongo este Vale, voy a poner a Chicken League Para entrenar un poquito Eh, venga ya Oye, y si A ver, pregunto yo Y si No me fastidies que no va a haber Aumenta el indicador No tengo ni idea Y esto como puñetas sube de nivel O sea, a ver Voy a poner condición Voy a poner Eh, experiencia 6 Siguiente 16 No tengo ni idea de como sube ni nada A ver Lo veis, no sube A ver, ahora Pues sube Vale, vale, vale Compañero Vale, sube por cada chisme de invocación que pierdo yo Pues como que no me termina de convencer eso Pero bueno, vamos Tampoco ocurre nada Si está por ahí dando por culo Vale, venga Vamos A ver Vale, no me van a dar nada así En plan guay Pero da igual No creo que me den nada interesante ¿No? Eh, por subir de nivel al Chicken Little Nada que yo sepa Vamos Venga, vamos a rescatar a la Super Mech Super Mech Y bueno Yo creo que lo haremos en el próximo episodio Para tocar un poco los cojoncillos Porque ya llevamos pues bastante tiempo de episodio Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todos